Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando, por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo estás perdiendo el tiempo? Pensando, pensando, por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias!